Bueno, es una ardua tarea que tengo que cumplir con todos mis compañeros porque hay muchas prioridades que necesitan de los adultos mayores porque no nos dan prioridad a nosotros. Por ejemplo, yo voy a poner mi caso, que yo pagaba en tele y cable, pagaba la mitad, ahora me están cobrando dos, entonces eso quería que para que le dan prioridad a las necesidades que tenemos, porque no nos alcanza, el bono que me pagan 50 se me va solamente en la luz y la tele y el agua que a veces tengo que prestar por ahí para allá. Entonces voy a luchar para ir a donde es la plana mayor a reclamar las necesidades que tiene el adulto mayor, porque hay muchas necesidades aquí en Puerto López, porque a veces no nos toman en cuenta por lo que ya no podemos trabajar. Uno tiene su entidad, por ejemplo, yo ya no alcanzo a ver, ya mismo me quedo ciego, también estaba sacando que me piden una tarjeta para que tanto tengo de discapacidad, entonces todo eso, entonces por eso voy a luchar con todos mis compañeros. En otros gobiernos hacían unas reuniones, pero nos dejaban aislados, pero ahora veo que si se iba a llevar ese seguimiento para tener el cableaje de nosotros los de tercera edad.